La gente es pendeja, la gente es pendeja Compran palomitas y luego las dejan La gente es pendeja, la gente es pendeja Compran palomitas y luego las dejan Si no se las comen, ¿para qué las quieren? Mejor denselas a quienes no tienen La gente es pendeja, la gente es pendeja Cuando voy al cine y acaba la función Gente siempre deja a su mugrero en la sala Yo voy y me asomo hasta su lugar Y encuentro en su caja palomitas sin tocar ¿Para qué hacen fila en la dulcería? ¿Para qué malgastan su dinero y su vida? Solo contaminan con tanto cartón Si no se las comen, no las compren, por favor La gente es pendeja, la gente es pendeja Compran palomitas y luego las dejan La gente es pendeja, la gente es pendeja Compran palomitas y luego las dejan Si no se las comen, ¿para qué las quieren? Mejor denselas a quienes no tienen La gente es pendeja, la gente es pendeja La gente es pendeja, la gente es pendeja Gracias.